¿Qué onda amigos? El día de hoy tengo aquí una pizza de Little Caesars Hawaiian Duo, así se llama, mitad pepperoni y mitad hawaiana Pues bueno, huele delicioso y se ve delicioso Antes de comenzar con el video, recuerden que aquí les dejo en los comentarios el link de mi nuevo canal que voy a hacer Que se va a tratar igual de comida, que voy a ir a lugares donde venden comida garnachera, comida chida Para que se suscriban y estén pendientes cuando subo el primer video Aquí se los voy a dejar y también en los comentarios les voy a dejar el link para que se suscriban y también mi Instagram Y pues bueno, vamos a comenzar La de pepperoni Está delicioso, mucho Esta es mi teacher, muy bien Estoy encantada Y esta es la hawaiana Igual se ve bien rica Y esta es la que se ve bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! Estuvo delicioso esta pizza 10 de 10 Bueno amigos, espero que este video les haya gustado Y nos vemos en el siguiente video No olviden suscribirse al nuevo canal Y darle like al video Dale like a este video Y suscribirse al canal Para que cuando suba el primer video Ya estén suscritos y les llegue el video Y también les dejo mi Instagram Nos vemos en la siguiente Bye, muchísimas gracias por todo